Con su permiso, señor gobernador, señora Mercedes, partidora de Acapulco. Decirle, gobernador, lo que usted ha hecho en Acapulco es algo histórico, gobernador. Los acapulqueños nos sentimos muy contentos de tener un gobernador como Héctor Astudillo. Le voy a nombrar una de las innumerables obras importantes y trascendentales que han cambiado la imagen de Acapulco. Por ejemplo, en la zona poniente, el gobernador del estado, una zona que estaba olvidada, hoy en día es una zona con un potencial económico y turístico que es Pie de la Cuesta. Se está haciendo el boulevard Pie de la Cuesta, desde el aeropuerto Pie de la Cuesta hasta la barra de Coyuca. Decirle, gobernador, que desde Pie de la Cuesta hasta Moxima no había nombrado público. Imagínese, más de 30 colonias, más de 70 mil familias llegaban a su casa a oscuras. Esto apoyado al tema de la delincuencia, gobernador. Hoy en día ya está el alumbrado público desde Pie de la Cuesta hasta Moxima. También, decirle que la única avenida de Acapulco, la única arteria de Acapulco gratuita para llegar del reino de la zapata, de la vacacional, del sector 6, de la venta, del quemado, del 30, de Apalán y de Apaguay, de todas esas formas, es las cruces. Era una avenida oscura que parecía zona de guerra, todo grafiteado. Usted, gobernador, vino a reencarpetar desde las cruces hasta la griega, la iluminó, pintó las casas, pintó los portones, pintó las bardas y le metió jardinería. Hoy en día es una avenida que pasaban 18 mil carros, están pasando más de 22 mil carros. Los del Maxi Túnel nos hablaron para reclamar que por qué ya no había dado esa avenida, porque ya había bajado la estradita de la dana. Pues el gobernador se preocupa por la gente y se preocupa por Acapulco. Decirle, gobernador, que otra avenida muy importante es la escénica de Acapulco. Se amplió la avenida escénica, se iluminó la avenida escénica, se le metió un camión, ha evitado sin números de accidentes y hoy en día es una avenida que conecta la zona tradicional con la zona de diamante, gobernador. Una avenida muy importante. Hoy en día, hace 8 minutos, desde la base naval hasta lo que es el Hotel Princes, hoy en día la gente circula de manera correcta. También el gobernador del estado iluminó todo lo que es la zona de diamante, bulevar diamante, bulevar las palmas, de mundo imperial a tres vidas. Esto permite que todos nuestros turistas y toda la gente que viene, que consume y que nos ayuda a tener empleo, hoy en día ven un Acapulco más bonito. También, gobernador, decirle que se hicieron los puentes de mundo imperial con una inversión de más de 200 millones de pesos. Todos los turistas que venían de Barra Vieja, de La Bonfil, que hacía luego 2, 3 horas en regresar a su hotel, hoy en día hacen 5 minutos. Hoy en día no hay tráfico. Hoy en día la gente viene, tiene unas vacaciones con calidad. Eso ha sido muy importante. También apoyando al deporte, se hizo una ciclopista que va desde el mundo imperial hasta tres vidas. Con 15 kilómetros, ida y vuelta, también una obra muy importante que detona el deporte en Acapulco. También en las colonias de La Colosio, ahí viven más de 70 mil familias. Se amplió todo el Boulevard Colosio. Una obra muy importante también que ha cambiado la vida de muchas familias que se inundaban. Hoy en día ya no se inundan, acaba de pasar una tormenta muy fuerte en el estado de Guerrero y ya fue la prueba de fuego. La Colosio ya no se inundó. También gobernador, decirle que estamos detoneando la economía en Puerto Marqués y en el Bolcadero. Se está conectando con una vida muy importante de un kilómetro a 200 metros. El otro año se va a hacer el puente de la Laguna Negra y esto va a permitir detonar la economía. El gobernador del estado sabe que con esta obra de Puerto Marqués, con los puentes, con la escénica y con pie de la cuesta, se va a generar empleo. Y la única manera de bajar la delincuencia es generando empleo. Es cuando, muchísimas gracias. Y arriba Acapulco. Arriba para Azulillo. Arriba para Azulillo. Arriba.